Este miércoles 17 de julio del año 2013, la Policía Política, Filosa Estatristas, realizaron un fuerte operativo alrededor de la casa de nuestro hermano, del diván Ezevarría Perdomo, en el reparto La Especial Santiago de las Vegas, municipio de Boyero. También aquí nuestra sede nacional del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zajaro y casa del preso Pedro Luis Boitén, fue sitiada por la Policía Política. En el caso de Neldiván Ezevarría Perdomo, el oficial que se hace llamar Gastón, de la Seguridad del Estado, se paró frente a su vivienda y comenzó a ofenderlo y a gritarle que lo iba a golpear. Lo ofendía con palabras obscenas. Neldiván solamente respondió a tirarle una foto y tomarle video de este acto ofensivo contra su persona. Aquí en nuestra casa fuimos provocados por la Policía Política y nosotros tomamos la decisión de pararnos frente a estos esbirros con una sábana que dice «Sendimos homenaje a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, asesinados por Castro». Estuvimos parados frente a los esbirros y frente al pueblo alrededor de unos 30 minutos. Esto provocó que estos esbirros castristas se turbaran, se pusieran muy nerviosos puesto que no tienen manera de justificar un crimen tan horrendo y que el pueblo de aquí del reparto Río Verde estaba leyendo lo que decía la sábana y estaban informándose de estos sucesos que ocurrieron en el año 1994, un 13 de julio. Nos encontramos en los preparativos para festejar el 25 aniversario de fundado el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Este próximo 20 de julio nuestra organización partidista cumple 25 años de fundada y estamos siendo víctimas de vigilancia y de acoso por parte de la policía política quienes desde el inicio de la fundación de esta organización partidista pues se empeñaron en destruirla y no lo han logrado ni lo van a lograr nunca.